Jamaliche, jamaliche, hoy me voy a tirar la joya de la corona de la cocina cubana, un congri. Qué clase de lío que me voy a meter porque todas las abuelas de Cuba lo hacían diferente, pero bueno, ustedes saben, quiero saludar a Dani Jómez que está en Costa Rica y tiene un negocio de comida cubana por allá. Campeón, un aplauso y muchas gracias por representarnos. A Juan Manuel Cabrera, un seguidor que siempre me deja su mensajito, y a Lili Montes. Y así es como llevado mi congri. La regla número uno de mi abuelita, si no tienes manteca, no le eches. Y así también decía mi amiga Lucy, que también era una campeona, campeona mundial, haciendo congri. Cuando eso se derrita, vamos a echar la cebolla. Les voy a decir algo sobre las grasas que aprendí de una escuelita que yo fui. Las grasas son parte de nuestra cultura, porque todos los países tienen su propia grasa. Francia tiene la mantequilla, Italia tiene el aceite de oliva, España tiene el aceite de oliva, cada cual tiene con lo que cocina. Y ahora, vamos a echar la cebolla, pero que suene bien rico, quimba para que suene. Después la cebolla, el ajo rostizado que ustedes conocen. Nunca se los digo, pero mira, un poquitico sale en este momento, que eso es buenísimo para que la cebolla se... Ají cachucha, pa' adentro. Cilantro, culantro cubano, pa' adentro. Pimientico morrón un poquitico, pa' adentro. Vámonos con los secos. Pimienta negra, molía. Comino, si te gusta le eche, si no, échale más. Y orégano. En ese punto, la espejita que no puede faltar. Y una latica y media del agua de los frijoles por cada latica de arroz que vayas a poner. Tú coges 7 o 8 cucharas que tengas en tu casa para probar con una. Y prueba primero si está bueno ese juguito. Cuando ya ajustaste todos los sabores, arroz pa' adentro. Y la misma cantidad de arroz, del grano de frijol. Pa' adentro. Remuévelo un poco y déjalo ahí y ya no lo vuelves a tocar. Cuando se te haya secado, tiralo un cartuchito arriba, tápalo y espera 20 minuticos nada más con el fogón apagado. Por la bandera, por la Virgen de la Caridad, por tu abuela, por la mía, por nuestros ancestros, por la negra africana que unió los frijoles con el arroz y hizo este bendito arroz. Por todos los cubanos, por donde quiera que estén. Brindo por ustedes y brindo con este congris. Gracias a todos los seguidores y a toda la gente que me siguen y a toda la gente que se ríen con mis payasadas. Gracias de todo corazón. SOS Cuba. Cuba merece libertad. Gracias de todo corazón a todos los que me siguen. Cubanos y no cubanos. Un abrazo. Los quiero muchísimo. Déjenme un beso y síganme en Instagram y déjenme su foto también por allá. Gracias.